El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó un punto de acuerdo para informar a la gente sobre lo que estará prohibido durante las elecciones de este domingo. Queda prohibido portar armas de fuego, acudir a votar en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga y se restringe el uso de cámaras fotográficas o de video, así como teléfonos celulares. Considerando que de no tomarse estas medidas de seguridad podría conducir a la violación del principio de secrección en el voto o peor aún, se dé un destino diferente al ejercicio ciudadano de sufragio para poder realizar prácticas ilícitas o contraigas a los principios que rigen la función electoral. Se colocarán carteles en las casillas para recordar estas disposiciones y se darán a conocer a través de los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal!